La gran profesora de educación física me acompaña esta noche. Francis, ¿cómo puede convertirse el deporte en un instrumento de paz para los venezolanos? Fíjate que ahorita, yo creo que yo estoy tratando de hacer el ejemplo de eso, porque imagínate, me llama Gustavo Marcano, que es un alcalde de la oposición. Yo no soy política, nunca estuve cerca de ningún acontecimiento con él, y sin embargo me llama y me sentí muy halagada porque, igual como lo hizo el presidente Chávez, lo hizo por mis méritos o por decir, bueno, esta es una mujer que sabe de ejercicio y que la quiero colocar sin ser político. Me llama Gustavo Marcano, perfecto, ¿qué es lo que pasa? Todos sabemos que en Suátegui son 21 municipios, de los cuales 19 son del gobierno y 2 son oposición. Sin embargo, fíjate, acabo de llegar ahorita, vengo llegando de Maracay, hubo un encuentro nacional en el cual estaba el ministro del Deporte, junto con todos los directores de deportes regionales y deportes tanto de las comunidades y de las alcaldías y gobernaciones. Y mire qué chévere, en las mesas de La Paz hay gente que falta de la oposición porque no quiere discutir o no está de acuerdo, no quiere ceder. Aquí estaban todos, todos los directores de deportes, tanto de oposición y de gobierno, reunidos, hablando y conversando y fue increíble como todos nos compenetraron. Lo que me llama la atención es que estás trabajando en Suátegui y si recordamos, como te dije antes, la rueda de prensa que tuviste justo después de tu salida, tú incluso tuviste un enfrentamiento frontal con, en ese momento, el ministro de Cultura y Deporte, que era el Histórico Sturis, y ahorita, pues bueno, él es el gobernador del estado de Suátegui, ¿ustedes hicieron las paces? Increíble, muy increíble y eso es un ejemplo que deberían, de verdad, fíjate, yo estoy trabajando en lechería, nos encontramos Aristóbulo y yo en una feria del asfalto y los dos, hacía 11 años que no nos veíamos, 11 años, nos vimos y fue, nos levantamos y nos abrazamos, no hubo palabras y él me dijo, qué bueno que estás en Suátegui, Francia. A partir de ese momento, empezamos a trabajar juntos, Eduardo Álvarez, que fue la persona que, después que yo dejé el cargo del ministerio, fue la persona que entró por mí. Ahora, pero no siente temor de lo que ocurrió antes, usted me acuerdo en esa rueda de prensa dijo que, no sé si directamente, pero que en ese momento había presiones para que la gente que no tuviese la misma tendencia política a trabajar, ¿no tiene temor que eso vuelva a pasar otra vez? Yo creo que yo fui muy, muy inmadura políticamente, o sea, yo podía haber tenido, no me arrepiento de nada de lo que hice, pero quizás no comprendía muchas cosas porque era de una inmadurez total, yo estaba con una cuestión deportiva, me faltaba la flor en la boca y más nada. ¿Y cómo ha cambiado ahora? O, ahora sí he cambiado muchísimo más hoy, y más también por la gran cantidad de soluciones que te lleva, y también porque te das cuenta que, aunque no quiero entrar en eso, que el problema que estamos viviendo ahorita es un problema que, lo repite mucha gente, pero es el venezolano, el vil egoísmo que otra vez triunfó. Si yo estoy bien, a mí no me importa lo que esté sucediendo. Entonces, yo no, yo juraba que todas las personas eran mis amigos, que todo el mundo no, pero siempre era un interés, es una cosa increíble. Yo ahorita cuando estoy afuera en los Estados Unidos, me doy cuenta cómo los venezolanos no nos ayudamos entre nosotros mismos, estamos esperando que llegue el que no tiene experiencia para ver qué le quitamos. Es una cosa, en cambio yo antes creía, oye, Shirley es mi amiga, pero es que cuando yo estoy en el cargo, Shirley quiere vendérmelo seguro porque ella vende seguro. Entonces, ya soy como que mucho más fuerte, ya no es que no crea en la gente, pero ya esa ingenuidad de ser buena gente, ya no, ya estoy bastante vieja para la gracia. ¿Es más transparente hoy? Sí, sí. Pero sí creo que en el momento en que hablamos a Aristóbulo y que hemos conversado, sí creo que hay sinceridad, sí creo, y él me conoce perfectamente a mí, está el actual director de deportes de allá, que se llama Eduardo Álvarez, que de una gran experiencia deportiva, ahorita es el presidente del Comité Olímpico venezolano, estamos trabajando increíble, y yo estoy en lechería, Johner recibió ningún tipo de presión por parte de ellos, sino al contrario, vamos a unirnos, vamos a trabajar en conjunto, queremos hacer una gran caminata en la cual pueda ser Sotillo, donde está Maglio Ordóñez, donde estoy yo aquí, es demostrar en realidad que podemos ver de qué manera podemos solucionar lo que está sucediendo en este momento. No estoy de acuerdo con la manera que se está protestando en este momento, pienso que es un restar, pienso que es una manera muy lógica, falta mayor espiritualidad por parte de todas las personas, no entiendo, no entiendo, y a veces me da mucha soberbia, ver, no puede ser que nos destruyamos nosotros mismos, cualquier tipo de respuesta que tú quieras hacer para un cambio tiene que ser de construcción, no de destrucción, entonces a eso me refiero. Bueno, no puedo dejar de preguntarte antes que nos despidamos, ¿cómo sigue tu relación con la ex primera dama, María Isabel Rodríguez, de Chávez? Somos muy amigas, es una mujer extraordinaria, una mujer que fue muy atacada a través de las redes sociales, yo le digo las redes antisociales, porque muchas veces estas redes hacen muchísimo daño, yo estuve en un programa el año pasado con Ismael Cala, y mucha gente le gustó lo que dijo, pero otra gente destrozó por las redes sociales, pero de una manera muy grosera, porque nosotros podemos no estar de acuerdo en algo, y tú me puedes decir, mira, Francia, no estoy de acuerdo con argumentos, pero no con groserías, no con... Desde ese momento, ¿sabes lo que dice? Me retiré mucho de las redes sociales, inclusive puse a una persona a que trabaje las redes, y le digo, cuando hay críticas constructivas o críticas, dámelas para ser yo mejor persona, pero cuando hayan groserías, cuando hayan cosas que son demasiado feas, ni me las entregues, porque me hacen daño, me hacen daño, entonces prefiero mil veces, yo soy una persona que incapaz de odiar a nadie, incapaz de sentir odio, hace absolutamente ningún ser humano. Francis, bueno, tengo que despedir, ojalá el deporte sea un instrumento efectivamente para la paz y que podamos trabajar todos juntos y por la paz de los venezolanos, ojalá hagas una buena labor y te dejen hacer una buena labor, no ocurra como en el pasado. Gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias.